... El presidente regional Emiliano García Page ha anunciado esta mañana en Reino Unido... ...la llegada de la compañía electa a Castilla-La Mancha, concretamente a Toledo. ...francamente muy contento porque hoy aquí en Londres, precisamente con una de las empresas... ...más importantes del mundo en el sector de la tecnología sanitaria. Esta firma ubicará un centro de investigación y producción de alta tecnología... ...que convertirá a la comunidad autónoma en referencia nacional en el tratamiento del cáncer. Uno de mis objetivos es ser una comunidad muy avanzada en el tratamiento del cáncer... ...estar a la cabeza en España en el tratamiento del cáncer, eso pasa por los profesionales... ...pero pasa de una manera muy extraordinaria por estar a la última en la gran tecnología. El jefe del Ejecutivo Autonómico ha visitado este martes las instalaciones... ...que esta empresa tiene en el entorno de Londres, donde García Page ha conocido además... ...la línea de producción de Electa, compañía de origen sueco y cerca de 5.000 empleados... ...en plantilla, cuyos equipos están presentes en más de 6.000 hospitales de todo el mundo. En este marco, Emiliano García Page ha remarcado además... ...que la llegada de este centro a la capital castellano manchega... ...acarreará la creación de 150 empleos, de una cualificación extraordinaria. Estamos hablando de 150 empleos, de una cualificación extraordinaria... ...pero que sobre todo convierte a Castilla-La Mancha en la referencia nacional... ...sinceramente en el tratamiento del cáncer, de la mano de una de las grandes compañías multinacionales. En el transcurso de esta jornada, el presidente de Castilla-La Mancha... ...ha estado acompañado por el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz... ...y la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Tonijano... ...con quienes ha conocido también el departamento de I+.D. de Electa... ...de la mano del vicepresidente ejecutivo de Electa en Europa, Ardi Ermers. Asimismo, García Page ha participado en una reunión técnica... ...con los especialistas de la empresa, un encuentro en el que también han participado... ...responsables del servicio de oncología radioterápica... ...del Hospital General Universitario de Toledo. El gobierno de Castilla-La Mancha ha sumado dos viviendas del Parque Público... ...a las 10 cedidas a Cáritas Diosesana de Toledo... ...para la atención de personas en riesgo de exclusión. El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha firmado junto con el director... ...de Cáritas Diosesana de Toledo, José Luis González... ...un convenio de colaboración para la cesión de estas viviendas... ...en un acto al que además han asistido... ...la directora general de vivienda, Inés Sandoval... ...el delegado de Fomento en la provincia, Jorge Moreno... ...así como distintos representantes de Cáritas Diosesana en Toledo. Lo importante de ese incremento es que a las 10 que ya gestionaba Cáritas en Toledo... ...se le suma otra en Oropesa y otra en Talavera de la Reina... ...con lo cual también damos respuesta a otra vocación... ...que es la que tiene Cáritas en su diócesis toledana... ...que es que el ámbito de su actuación no sólo se circunscribe... ...a la capital de la provincia y de la región... ...sino que atienden y ayudan a las familias del conjunto de la provincia. El convenio que se ha firmado se inserta en el proyecto Betania... ...que además de atender aspectos como la vivienda... ...se une a otros ámbitos como la educación, salud, empleo y ocio y tiempo libre. Durante este año 2022 un total de 50 familias y 160 personas... ...se han beneficiado del programa de vivienda de Cáritas... ...con una estancia que tiene de promedio un año... ...si bien se prolonga hasta que se resuelve la problemática... ...que enfrentan los beneficiarios... ...que tienen que pagar con un pequeño alquiler... ...dependiendo de los ingresos que tengan las familias... ...sin sobrepasar los 150 euros. Si bien hay situaciones de extrema vulnerabilidad... ...en cuyo caso el alquiler es gratis. Los colectivos preferentes son las familias con menores a su cargo... ...en situación de riesgo de exclusión social... ...familias monomarentales... ...familias en riesgo de desahucio, desalojo o infravivienda... ...familias que estén incursas en programas de intervención... ...o integración social... ...dirigidos o en los que colabore Cáritas Diosesana de Toledo... ...sin ingresos regulares... ...y familias cuyas rentas de alquiler supongan más del 40% de sus ingresos... ...en este sentido Hernando ha remarcado... ...que es un programa de acompañamiento... ...que demuestra que no importa el DNI... ...sino el nombre y el problema de una persona... ...que en un momento determinado pueda atravesar un bache... ...para que pueda superar estas dificultades. Para nosotros es importante el poder contribuir desde un amplio espectro... ...desde un amplio abanico de programas y de colaboraciones... ...a atender a esas situaciones más de emergencia. Más de 5.662 familias en situación de vulnerabilidad... ...podrán tener garantizada la conectividad en sus hogares. ...a través del denominado Bono Social de Conectividad. Así lo ha afirmado Escudero durante la rueda de prensa... ...que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida... ...donde ha explicado que estos próximos días... ...se va a publicar en el diario oficial de Castilla-La Mancha... ...la convocatoria del mismo. Que nos va a permitir, como digo, destinar hasta 1.358.880 euros... ...procedentes de los fondos Next Generation... ...y transferidos a través de la Secretaría de Estado... ...de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales. El objetivo es financiar que estos hogares... ...en situación de vulnerabilidad severa... ...puedan contratar servicios de conexión a banda ancha fija... ...o incrementar la velocidad de los ya contratados. Las familias que sean beneficiarias... ...recibirán hasta 240 euros de ayudas por hogar... ...para, como digo, asegurar y garantizar su conectividad... ...en un periodo de 12 meses. El consejero ha recalcado al respecto... ...que el Bono Digital de Conectividad... ...es una medida más que impulsa el Gobierno regional... ...para disminuir la brecha digital en la comunidad. El Hospital Nacional de Parapléjico... ...Centro Dependiente del SESCAM... ...la Fundación del Lesionado Medular... ...y la Asociación Aspaim Madrid... ...han firmado un convenio de colaboración... ...para poner en común los recursos de las tres entidades... ...facilitar el acceso y la eficiencia... ...en el uso de los recursos de atención... ...a las personas con lesión medular... ...y compartir la experiencia y buenas prácticas... ...adquiridas de las citadas instituciones. El cuerpo de la Policía Local de Talavera... ...renueva su flota y cuenta desde hoy... ...con un nuevo furgón de atestados... ...de este modo se siguen dando pasos... ...en la sustitución de vehículos... ...para lo que se han recogido nuevas partidas... ...que también contempla la adquisición de vehículos... ...para el resto del Parque Móvil del Ayuntamiento. Este sábado 3 de diciembre llega a Esquivias... ...Historias de un Tango... ...un espectáculo musical en directo de Rodrigo Gual... ...cantante y actor argentino... ...que será a beneficio de la Asociación Infantil Oncológica... ...tendrá lugar a las 8 de la tarde... ...en la Casa de la Cultura... ...todo aquel que quiera asistir... ...puede reservar su entrada... ...que costará tan solo 3 euros... ...en la Casa Museo Cervantes. Avanzan los procesos selectivos... ...correspondientes a las ofertas de empleo público... ...de 2017 y 2018 del SESCAM. Hoy se publica en el Diario Oficial de la Región... ...la resolución con la composición de los tribunales... ...para las oposiciones de diversas categorías... ...y especialidades de personal estatutario. La resolución hace referencia... ...al nombramiento de las personas... ...que integran los tribunales calificadores... ...de los procesos selectivos para el ingreso... ...por los sistemas generales de acceso libre... ...y en su caso de promoción interna... ...en 8 categorías y especialidades. Entre los tribunales nombrados... ...se encuentran los de la especialidad de alergología... ...angiología y cirugía vascular... ...cirugía general y del aparato digestivo... ...cirugía ortopédica y traumatología... ...hematología y hemoterapia... ...medicina interna... ...microbiología y parasitología... ...y neumología. Las ofertas públicas de empleo del SESCAM... ...correspondientes a 2017 y 2018... ...incluyen un total de 44 categorías... ...de personal facultativo... ...con 1.041 plazas... ...de ellas, 20 categorías... ...ya realizaron el examen... ...a finales del año pasado... ...y está próximo a concluir... ...todo el procedimiento... ...de otras especialidades. La Dirección General de Protección Ciudadana... ...del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...en colaboración con la Dirección General... ...de Protección Civil y Emergencias... ...del Ministerio de Interior... ...realizará mañana un simulacro... ...en el municipio de Toledo... ...para la implantación del Plan de Riesgo Radiológico... ...en Castilla-La Mancha... ...el operativo se realizará... ...en el recinto ferial de La Peraleda... ...y consistirá en un envío masivo de SMS... ...a los móviles de la ciudadanía... ...acompañado de una vibración... ...y un pitido de alarma... ...a través del sistema de avisos S-Alert... ...se informa a los ciudadanos... ...que no se alarmen ni llamen al 112... ...ya que se trata sólo de un simulacro de emergencia... ...una vez leído el mensaje... ...los receptores del SMS... ...sólo deberán pulsar aceptar... ...para eliminarlo de sus pantallas... ...sin ser necesario realizar... ...ninguna otra acción... ...este simulacro tiene como principal objetivo... ...y verificar el funcionamiento del protocolo S-Alert... ...dependiente del Ministerio del Interior... ...para enviar alertas a la población. La Concejalía de Promoción Empresarial... ...y Desarrollo Local del Ayuntamiento de Consuegra... ...lanza la campaña de compras navideñas... ...y de escaparates... ...del pequeño y mediano comercio. Y entonces, bueno, pues... ...hacemos una campaña del 5 al 5... ...el 5 de diciembre, 5 de enero... ...tenemos más de 20 y tantas tiendas apuntadas... ...tenemos un concurso de escaparates... ...súper potente, con unos 900 euros... ...tenemos una campaña de fidelización... ...con una serie de sellos... ...para que compres en tiendas... ...y te vayan sellando... ...tenemos unos premios de 1000 euros... ...para la gente que va a comprar a estas tiendas... ...y tenemos una cesta... ...que todos los que participan... ...también hacen unos regalos... ...y luego el Ayuntamiento también... ...desde nuestra Concejalía de Promoción... ...también ponemos otros 300 euros... ...para que se lleve la cesta. El objetivo de esta campaña... ...será la de promocionar, dinamizar... ...y activar el pequeño y mediano comercio local... ...e incentivar las compras... ...en establecimientos de la población... ...durante el periodo de Navidad. El objetivo es comprar... ...comprar kilómetro cero... ...comprar producto local... ...comprar proximidad... ...y comprar a tu vecino al final, ¿sabes? Iniciativas que no acaban aquí... ...se pretende llevar a cabo... ...una novedosa campaña... ...que saldrá en breve... ...y que unirá turismo... ...y pequeño comercio. Esto estará en todos los establecimientos adheridos... ...baros, restaurantes, hospedaje... ...tiendas de queso, vino... ...entonces le facilitarán un QR como este... ...al cliente que consuma más de 20 euros... ...y le invitan a subir al castillo... ...esto va a ser brutal... ...porque el ayuntamiento... ...no es que quiera hacer dinero con esto... ...sino que lo que queremos es poner... ...todo el turismo en manos del comercio... ...es una campaña súper novedosa... ...y esperamos poder ayudar a los nuestros. Además se pretende controlar el tráfico... ...en el Cerro del Calderico. Hay un conflicto en este momento grande... ...por el número de visitantes... ...que tenemos entre el coche y el peatón... ...y queremos un poco ir cortando eso... ...a favor del peatón... ...vale, de tal manera que al trasladar... ...una oficina de turismo abajo a esta nueva caseta... ...y poner estos lectores de matrículas... ...en los que los, insisto... ...los habitantes de Consuegra subirán gratis... ...la matrícula subirán gratis... ...pero el señor de Burgos o de Palencia... ...o de donde sea, de cualquier parte del mundo... ...tendrá que consumir en Consuegra... ...si quiere subir gratis al Calderico, ¿vale? No faltará mucho para la apertura de esta nueva apuesta... ...que seguro dinamizará tanto el pequeño y mediano comercio... ...como el turismo consaborense.